Hola a todos chicas, bueno, hoy como veis tengo un fondo diferente y en este caso os traigo un nuevo vídeo de compritas y bueno, lo voy a hacer por partes porque bueno, si no se haría un vídeo demasiado largo así que voy a empezar por las últimas compras que he realizado en H&M en este caso son compras que he realizado durante lo que son las rebajas y otras normales de temporada, ¿vale? bueno, voy a comenzar, os voy a enseñar esta chaqueta que compré en rebajas esta chaquetita así larga, es como un tipo Rebecca, ¿vale? así caída y bueno, me gustó porque bueno, para sobre todo las noches de verano que luego hace un poquito de fresquito y demás pues me decidí a comprarla, habían otros colores, pero no sé, para el verano me gustó más este y os voy a comentar que el precio original era de 19,95 y yo la compré al final por 7 euros, ¿vale? y bueno, este es el tipo de tejido que lleva, y bueno, es muy agradable una de las otras cosas que ahora mismo estoy un poco obsesionada son los blazers, ¿vale? y bueno, compré este, en este tono rosita, espero que lo podáis ver bien lleva aquí sus bolsillos y demás, por atrás es normal, es muy finito, ¿vale? y el precio original era de 29,95 y yo finalmente lo compré por 10 euros ¿vale? y bueno, aquí también lleva su bolsillo y demás y no sé, me pareció muy bonita, ¿vale? así para arreglar un poco el look lo siguiente me compré esta, ¿vale? esta sí que creo que no estaba en rebajas pero creo que me costó unos 20 euros, más no, ¿vale? y es este blazer con sus bolsillos aquí abajo en este tono beige y bueno, pues otro más para la colección bien, lo siguiente fueron estas dos camisetas básicas que son muy normalitas, de tirantes en este color que me encantó y este, que es también bastante llamativo y os voy a añadir un poquito el tipo de tejido para que lo podáis ver ¿vale? es así a ver, le doy la vuelta para que lo veáis este y bueno, este no es de periodo de rebajas y el precio es de 6,95 bien, otra cosa que compré fue este vestido que no me llega, ¿vale? no puedo subirme más, no puedo ponerme más de puntillas que es también de H&M y creo que me costó unos 15 euros o más o menos, algo por el estilo, ¿vale? que bueno, para el invierno con unas medias negras y demás queda muy bonito y es además entalladito otra cosa que me compré fue este no es tipo poncho, ¿vale? para que veáis lleva la manguita así y entonces lleva por aquí la una cuerdecita, ¿vale? una cinta para que os lo podáis anudar y lleva el cuello así muy caído y bueno, abriga muchísimo y y no sé, creo que es diferente y queda muy bonito mira, es así con este, con estos tonos y el precio fue de 19,95, ¿vale? bien, y ya por último, esto sí que fue en las rebajas me compré varios vestidos en este caso, uno de ellos fue este que lleva aquí también su cinta para que lo podáis anudar ¿vale? es cortito, de media manga y bueno, este es el tejido que tiene los colores y a ver, el precio original era de 24,95 y a mí me costó 5 euros ¿vale? y queda muy bonito queda muy bonito puesto, ¿vale? además lleva aquí su elástico para que quede más entallado y haga pues la figura más bonita y más definida otro que que compré en rebajas es este muy que es básico, ¿vale? de media manguita y con esta faldita así para que veáis el estampado y bien, el precio original era de 19,95 y yo lo compré por 10 euros ¿vale? así que bueno creo que está muy bien es uno básico esto también lleva aquí su elástico para que quede también entallado y es muy bonito y ya por último os quería enseñar este que es un vestido cortito ¿vale? así no puedo estirarme más y bueno por aquí es así transparente con este tipo de tela luego lleva aquí la forma del pecho y bueno el precio original era de 14,95 y yo finalmente lo compré por 7 euros ¿vale? por 7 euros nada más así que bueno creo que está muy bien y para salir una noche así más arreglada y demás queda muy pero que muy bonito así que pues bueno estas han sido las compras que he realizado en H&M sí que vienen de tiempo atrás ¿vale? porque no ha sido todo de golpe pero luego cuando he ido a ponerlas todas juntas digo jolín pues al final sí que compré más cosas de las que pensaba bueno pues esto ha sido todo en cuanto a las compras que he hecho en H&M espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo un besito muy fuerte hola nuevas chicas bueno ahora os traigo el vídeo con las compritas que he realizado tanto en Mango como en Stradivarius ¿vale? este vídeo va a ser también bastante rápido porque bueno son camisetas muy básicas ¿vale? simplemente para tener como fondo de armario y bueno así que voy a comenzar ya la única comprita que he hecho en Mango fue esta esta camiseta ¿vale? es blanca normal muy sencilla y pone aquí en Letras Nice lo siguiente fue esta en Stradivarius que es también otra camiseta normal ¿vale? en blanca esta otra con un que aparece un león y debajo pone Love ¿vale? pues para poder combinar por ejemplo pues con el reloj o con algún complemento dorado unos shorts en fin con lo que queráis esta otra ¿vale? que es normal que sale un perrito que me encantó luego la siguiente esta me gustó mucho también porque es tipo camisa ¿vale? lleva sus bolsillos aquí además viene con el cinturón de este tipo trenzado en tonos turquesa azul turquesa bueno me gustó mucho también el precio fue de 5,99 las demás estas que creo que me costaron 3 euros ¿vale? y en otra lila que me gusta mucho es esta con las flores aquí y demás no sé en qué color aparecerá azul pero realmente es lila ¿vale? pero bueno esta también es una de mis favoritas que la veo así un poquito más para vestir es muy sueltecita y tiene la parte de abajo negra ¿vale? y es así en este tono turquesa muy bonito y bien luego ya me compré este vestido también en el periodo de rebajas con mariposas va cogido aquí a la cintura trenzado con elástico y por atrás es así ¿vale? va abierto aquí lleva así como como un cruz va cruzado atrás y bueno y queda muy bonito para ahora para el verano bueno para ahora para el verano todavía queda un poco pero más o menos y por último me regalaron esta chaqueta ¿vale? que es así más de invierno lleva los puños así con el botón lleva sus bolsillos y bueno por dentro tiene este estampado de flores y también si queréis lo podéis con esta cuerdecita podéis adaptarlo más a la cintura para que os quede más ceñido y demás y lleva también con gorrito y bueno este creo que el precio original era de 45 euros y en rebajas estaba por 19,95 o algo por el estilo bueno chicas esta ya es la última parte de los vídeos de las compras de lo que es el periodo de rebajas y bueno voy a seguir enseñándoos otra cosita que se me había pasado en el otro vídeo de Mango que fue esta camisa ¿vale? es un tono así como rosadito pero muy muy clarito ¿vale? y bueno no me acuerdo del precio original pero el precio final que a mí me costó fue de 7 euros bien lo último que me compré en Pull&Bear o como vosotras le digáis fue esta camisa en este color tan bonito en este verde que creo que es precioso y bueno el precio original era de 18 euros y a mí me costó 6 ¿vale? también en el periodo de rebaja es muy finita y tiene un tejido muy muy agradable mirad a ver si así podéis ver mejor el color y todo bien lo siguiente que me compré fueron estos pantalones vaqueros estos me los compré en Zara ¿vale? mirad son así normalitos en un tono vaquero muy clarito y bueno el precio original era de 19,95 y yo me lo compré por 9,95 ¿vale? bien más cositas en cuanto a Zara también compré hace tiempo esta blusa que es bueno medio vestido ¿vale? que es un poquito más largo hacia atrás que va con esta cremallera supongo que ya la habréis visto porque además tenían otros colores me decís que lo tienen azul creo que también en negro con estrellitas blancas y bueno este sí que no era en periodo de rebajas ¿vale? pero creo que me costó unos 12 euros aproximadamente ¿vale? no estoy muy segura y bueno este es uno de mis vestidos favoritos no sé si lo habréis enseñado en algún vídeo anterior espero que no y bueno si lo he hecho pues ya sabréis de qué estoy hablando es este vestido que me compré en Zara es bastante entalladito como veis tiene aquí un poquito de forma de la cadera y la espalda la lleva así un poquito descubierta como veis y bueno queda muy entalladito y no sé hace el cuerpo bastante bastante bonito y creo que me costó 20 euros ¿vale? si no me equivoco pero no era de rebaja bien luego lo siguiente que me he comprado en las rebajas en Zara han sido estos pantalones cortos a ver como los enseño para que no se fueron estos estos shorts ¿vale? por atrás son así son típicos de vestir son altitos ¿vale? no son muy no son muy bajos y bueno el precio original era de 18 euros y a mí me costó 9,99 y bueno y ya casi para finalizar voy a enseñar unos pantalones de pijama ¿vale? que compré en Oisho o Oisho en fin cada uno lo llamamos de una manera diferente y bueno que son estos tres bien el primero es este le voy a enseñar uno por uno y todos me costaron 3 euros ¿vale? no perdón todos no cada uno uno de ellos es este con estas florecitas ¿vale? y su lacito aquí como de tipo encaje ¿vale? parecido luego el siguiente fue este de las mariposas que es muy mono y el último fue este ¿vale? que son tonos milas y blanquitos con estas florecitas muy monos y bueno en cuanto a ropa básicamente eso ha sido todo luego ya por último os quería enseñar simplemente un par de cositas que son esta pulsera ¿vale? que la compré en Primark que creo que es muy bonita y entre otras cosas porque lleva yo creo los dos tonos que se van a llevar esta temporada ¿vale? que son este verde y ese rosita y bueno es elástica digámoslo así ¿vale? se puede adaptar perfectamente y bueno pensé que era bastante bastante bonita y por último ya me compré me di un capricho para mi cumpleaños y me compré el reloj este que lo habréis visto a un montón de gente de Swatch y bueno os lo voy a hacer un poco si no me retuerzo mucho ¿vale? está al revés pero bueno para que lo podáis ver y bueno no sé me gusta muchísimo y yo no era muy de llevar relojes demasiado grandes pero bueno vi este me lo probé y me gustó muchísimo bueno pues espero que os hayan gustado todos estos vídeos de compras y bueno que no me enrollo más que como digo siempre nos vemos en el próximo vídeo y que muchísimas gracias a todas por seguirme por comentar por suscribiros y nada que un besazo muy fuerte ¡Ciao!